En este vídeo tutorial voy a enseñar cómo cambiar el color en el medio o en el centro de un tejido a crochet. Yo aquí ya adelanté la muestra y suponiendo que ahora quiero cambiar de color, voy a tejer, en este caso estoy tejiendo el punto medio alto, se puede realizar con cualquier punto, pero la última lazada la debemos realizar con el siguiente color. Vamos a tomar el nuevo color y cerramos el punto para que quede completo y perfecto. Luego vamos a tomar esta hebrita y la vamos a esconder cuando continuamos tejiendo. De esta forma solo vamos a tomar la hebra del nuevo color y seguimos tejiendo normalmente hasta finalizar la hilera. cuando giramos seguimos tejiendo hasta el último punto del primer color, o sea con el color que estamos tejiendo, pero lo cerramos con el otro de esta forma y ahora seguimos tejiendo normalmente cuando volvemos a girar vamos a tejer de la misma forma tejemos hasta el último punto del color que estamos tejiendo pero lo cerramos con el próximo tomamos la hebra y cerramos el punto y seguimos vamos tejiendo con el siguiente color, de esta forma el tejido queda prolijo y los puntos completos siempre las hebras deben quedar del lado del revés observen acá como se cruzan esta es la forma correcta del cambio de color cuando tejemos a crochet esta es la forma correcta del cambio de color cuando tejemos a crochet deben tejer cadenas del ancho deseado y luego cuando quieran cambiar de color van a seguir la cadena con el nuevo color sin cortar la hebra seguimos tejiendo y luego vamos a iniciar el punto fantasía yo en este caso lo voy a hacer con el punto medio alto ustedes lo pueden realizar con cualquier otro punto y vamos a ir tejiendo de esta forma hasta el último punto de este color aquí llegué al final del primer color aquí llegué al final del primer color vamos a picar pero lo cerramos con el siguiente color tomamos la hebra y cerramos el punto y ahora seguimos tejiendo picando en las cadenas del siguiente color de esta forma hasta finalizar la hilera este es un cambio de color desde un principio cuando giramos y regresamos tejemos hasta el último punto del color que estamos tejiendo y lo cerramos con el nuevo color y luego seguimos tejiendo normalmente con el nuevo color y continuamos tejiendo de esta forma respetando siempre los colores y cerrando el punto con el siguiente color para que no se deforme el punto vean como queda prolijo luego se esconde con una aguja más fina todas las hebras sobrantes entre los puntos del mismo color si ustedes quieren realizar el cambio de color en un tejido redondo debemos cerrar la hilera picando en el primer punto de la hilera y tomando el siguiente color, en este caso el color azul y lo cerramos con un punto raso esta es la forma correcta para que quede la hilera bien prolija y ahora continuamos tejiendo con el color azul de esta forma no hay necesidad de cortar las hebras queda prolijo por supuesto deben esconder las hebras entre los colores para que no se noten y siempre deben cerrar la hilera con el siguiente color vamos a repetir el cambio de color vamos a insertar la aguja en el primer punto y lo vamos a cerrar con el siguiente color de esta forma vean como queda prolijo y no se notan las uniones de esta forma no necesitan cortar la hebra yo recomiendo cuando se teje en redondo tejer en esta forma tradicional y no en forma de espiral para que no se noten las uniones espero que hayan entendido el cambio de color cuando tejemos proyectos en tejido crochet si te ha gustado este video y todo lo relacionado al tejido crochet haz click donde dice suscribirte si quieres ver mi video anterior haz click donde dice video anterior y si deseas ver mis últimos videos haz click en este cartel donde dice últimos videos muchas gracias y que disfrutes la visita a mi canal de tejido crochet